Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video Son unos 40 o 50, ya casi las 12 Vamos a hacer el albazo aquí en el rancho Voy a partir la cebolita de zanahoria Ahorita vamos a partir la cebolita porque va a llevar la cebolla Ya le vamos a echar más Pero no ha dicho que va a hacer o que Este es para el arroz, todavía no les he mostrado lo que vamos a hacer de los muertos Ya les voy a mostrar Porque traíamos el carbón porque yo quería hacer carne asada Pero no se va a poder Vamos a hacer carne a la plancha Vamos a hacer una cacerolita pero es lo mismo que la plancha Aquí ya tenemos la zanahoria y la cebollita Y vamos a abrir esto ¿Qué es? El lotito, compramos el lotito para el arroz Solo que vamos a botarle todo el lotito Aquí le voy a poner el manita para acá Porque le vamos a echar toda la lata de arroz De arroz, de elote Se queda bien rico el arroz Y le vamos a echar todo para que le sienta el saborcito al lote Ahorita lo que vamos a hacer Yo creo que nosotros vamos a estrenar esta cocinita ahorita Ahorita vamos a poner a sofreír la zanahoria Porque como la hice en cuadritos Fuimos a comprar aceite Se nos había olvidado el aceite Y le vamos a echar un poquito de aceite Y vamos a lavar el arroz también Pero ahorita le podemos mostrar esto Ahorita vamos a poner a calentar también la cebollita Vamos a poner a calentar también la cebollita Aquí tenemos ya la cucharita, ya la lave Y aquí vamos a hacer la carnita Miren que los cebollines ni los desamagré Pero igual así lo voy a hacer Para que quede todo apuñadito Y carnita Solo que la fuimos ayer y la compramos en el super Pero no la ralearon bien Ves que te digo, miren no la ralearon bien Súper feo, saca otro pedazo a ver si lo sacaron bien Puede hacer que estemos jugando mal Ves mira, largos y bien delgaditos va Demasiado Miren que horrible la partieron Ve, náguara Náguara Vale No, no, náguara Ahorita náguara No, náguara 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 Ahorita la vamos a poner Miren que hice bastante chimichurri Le eché bastante para comer Ay que rico Para que esto esté rico Y lo rico que huele La verdad que me doy 10 de 10 de 10 de 10 de 10 Sí mi amor, eres toda una mujer Hecha para mí Vale, vamos a poner 3 pedacitos Miren, nosotros somos 3 pero yo la voy a poner toda Son 4 pedacitos Bueno gente, vamos a lavar aquí el arroz Miren que aquí encontré otra Así, ahorita bien hermosa, bien chiquitita Este es como para cocer ajo Vamos a hacer una libra de arroz Pero este arroz no está durad chiquitita Bájame, le volvimos a la carne No, a la otra Este arroz no va a durad para mañana Pero hoy con un poquito más cuadrado 3 de la cosa Mi amor lo apague No le digo Ya está, ya está bueno Ya le hace mucho todavía Tienen que pinchar aquí en esta carne Ya le damos el arroz Arroz Está le deseoso Yo le hago así Porque pienso que tiene voladito Algo más todavía le gusta Tu término medio o no Bien cocinada Vale, ahorita le vamos a usar el arroz Así se sofría también Sí, un poquito salita pero como sabíamos que la tienda estaba cerca pero qué bueno y aquí está la tapadera así que ya lo vamos a tapar un poquito también pero ya cuando le echamos el agüita lo vamos a tapar yo he hecho 4 choritos les voy a decir por qué o sea venían 6 pues dejé 2 para mañana y aquí están los cebollines que esto también ya los vamos a poner ahí para que agarren un saborcito este pedazo es más largo, si quieres cortarlo por la mitad vamos a dar una buena carneada si, algo así si quieres repite esto, repite esto no hombre amor, si mira a veces aquí todavía dice mus si, ahí está crudito ok, yo le doy vuelta a ti para cuando están un poco fruto para que no se le vaya el sabor es un tip mío para ustedes si, agua aquí quizás de la que traemos le echamos a las dos agua a ver el chorro de esto si quieres con este chorro, la agua de esto la vamos a echar ajá, la chica de esto la vamos a echar y miren que ya vamos a ir a llenar una pilita de allí del baño también como? ya vamos a ir a llenar una pilita de allí del baño para bañarnos aguacaladas más tarde para bañarnos allí, aguacaladitas salita no le echamos mi amor bueno chicos ya pues aquí vienen los cebollines y los últimos dos pedacitos de carne y miren aquí están los de la vez y los cebollines y los cebollines que no le quita esta pipita porque no quería que no hubieran como revolvido revuelto revuelto y miren el arroz que delicioso este no va a alcanzar a perrarlo todo a ti y hasta cada tres quizás que rico y miren que ya enjuaga allí los platitos y los vasitos que vamos a utilizar pero igual voy a lavar este porque cuando ya esté la carne la que nos quede la voy a echar aquí pues y este tiene su tapadera para miren ni mas comida yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a cualquier lado digamos íbamos a los rillos y con rinzo lavábamos los platos porque a nosotros nos íbamos a dejar comida con el mami sollo la gaby nos llevaba comida en comidera y en unos dos platitos y los lavábamos con rinzo y usábamos un poquito a perro por eso esta es una buena tabla pero esta es una buena tabla me gustan estos voladitos para lavar y miren que sonido como es que ya no va a venir en agua miren que compre chorizos argentinos porque tenía ganas yo de comer así chorizitos pero pero mira abrimos la ventana para que por el humo decimos nosotros pero no va no hizo humo va ojalá que se mira blanco ajá pero no pero pero el el la pechuga si tira un montón de humo y por qué o quizás será por 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 la cacerola también lo mismo es pero si ahorita ya les voy a grabar cuando estén estos chorizitos y estos dos chorizitos de carne bueno chicos ya ya siento el olor del chorizo aquí bien fuerte ya estuvo toda la carnita miren lo que falta son los ricos chorizitos chorizos argentinos compre estos chorizos son de 5 pero me gusta que ya teniamos tiempo bueno ya tenia tiempo de si cuando hacemos asado pues no le ponemos chorizitos está aquí no se temo no voy a poner así la ruta miren que por suerte también pasamos por las tortillas si se me quiera molestar entonces el olor del chorizo se siente como no se como explicarlo raro algo raro pero el chorizo se siente como fuerte como bien fuerte miren voy a agarrarlo de ahí le falta miren y de forma le voy a poner así no este por qué este por qué ya está no no este no lo pongan solo este no yo creo que quiero este no me acuerdo quiero tu pedacito si si mi mamita le quiero otro le vamos a poner otro que hay más ay los cebollines que los voy a lo tengo que tratar con un cuchillo para que para poder repartir y trajimos para la carne también los dos traje traje más cebollines para las cebollines que le vamos a hacer mañana vamos a ver vamos a ver cómo salimos 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 no apago ya yo creo que ya están si ya están ellos y apagamos y apagamos vaya vaya aquí son todos apagados y algunos han ido más pero no han empezado el pie que no 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 ahorita ya vamos a partir los chorizos ya que ya estuvieron y los vamos a sacar y los vamos a partir aquí lo puse aquí para que fuera el humo ajá pero saben que yo no me voy a no no voy a poner este pedazo ahorita mejor mucho ya vamos a sacar ahorita es gaseosa ay que rico la coquita no falta vamos una coquita la tenemos allá en la red y para que no se nos enfriara porque a lo mejor nos gusta la coca bien helada miren gente que pasé comprando la cebollita aquí la puse en este vasito y miren que rico está esto la verdad que yo ando gran hambre si a la una la carnita la voy a montar ahorita solo para probarla mamá todavía no ha probado la carne como la de ella un día antes marinada también buena mas buena miren esta mamá todavía esta suave esta rico esta rica es que yo siento que no nos dieron buena carne es que yo siento que no nos dieron buena carne hoy esta vez todos los chilwe nos dieron y miren que carne matura yo no me la comí por antes la comió a la fuerza yo la mastique así como 5 minutos masticaba un pedazo y después se iba deshaciendo ya sola pero yo no yo no pude miren aquí esta lo mio yo igual ya le eche allí chilito cebollita no se como le llaman ustedes el chorizo esta bien bueno esta rico miren sabe que yo ayer fui al super con con mis hijas y tuve ganas de jalar una bandeja de chorizo de chorizo pero comérmelo con tortilla y yo no se pero a mi también me dieron ganas ayer que y yo ayer que fuimos al super jale una bandeja de chuleta de brazuelo creo yo que se llama chuleta de si de brazuelo algo así se llama eran así las piezas me gusta porque son gruesas y solo echarle salita condimentos y ya y ponerle en la cacerola super rico pero se le olvidó a la ailing bueno a mi también va lo que pasa que no estaba junto con la carne y como me iba a estar recordando yo de pero bien allá si me hubiera echado los chorizos no me acuerdo tampoco allá me lo voy a comer en la casita allí dos pedazos vaya reba la carne usted cuánto me le da la carne mami 10 10 pa está bueno ella me califica bien es que yo siempre le digo a ella un 9.5 si a mi también esta me salió blandita a veces 9.9 sabe bien el chimichurri que le ponen es solo a la blanda no se le da ayuda a la carne aunque sea dura mmmmmmmmmmmmmmmmmm yo te doy por la carne 9.8 me van robando los 2 centavos eso nada es perfecto en esta vida gente la carne está perfecta no está y miren que yo casi no la marino con no le hago chimichurri y ayer medio de por hacer chimichurri y voy a hacer para que quede más buena así que el provechito miren qué ricura y le voy a grabar ya cuando terminemos de comer porque miren nos falta bastante ahorita vamos a empezar y mi mamita ahí tiene su agua nosotros coca ve así que provechito para todos ah 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 ah